Durante este fin de semana, la Dirección de Protección Civil colaboró en la atención de varias personas intoxicadas por consumir mariscos que son comercializados de manera ilegal en Playa Miramar. Rommel Martínez Flores, director de Protección Civil, señala que se atendieron estas personas por parte de paramédicos de la Cruz Roja en Ciudad Madero. Cinco de ellos fueron trasladados al Hospital Civil. Es por eso que todas las personas que venden de manera oficial cuentan con sus permisos, sus acreditaciones, no nada más del ayuntamiento, sino también por parte de la COEPRIS, que en su momento es el órgano regulatorio en la venta de este tipo de alimentos en vía pública. Fueron atendidos por la paramédicos de la Cruz Roja, fueron atendidos, fueron revisados, fueron valorados. Algunos de ellos se trasladaron a alguna clínica para su revisión. Mencionó que lamentablemente algunos vendedores comercializan productos del mar y en esta ocasión fue por consumir ostiones que son vendidos en playa, en cubetas y expuestos a las altas temperaturas sin ningún permiso. Sí, mira, ayer precisamente se recibió una llamada donde por ahí elementos del equipo de guardavidas detectaron o empezaron a reportarse algunos casos de personas que en su momento pudieron haber sido afectadas por haber ingirido alguno de estos moluscos o mariscos que se comercializan a veces de forma ilegal dentro del área de Palapas. Déjame comentarte que nosotros como municipio sí ha estado una indicación muy clara por parte de nuestro presidente municipal en realizar y hacer las cosas bien. En las imágenes Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.